mira nada más lo que vamos a estar haciendo el día de hoy en la clase del día de hoy les voy a estar enseñando este abriguito este abriguito está muy bonito es abierto por la parte de enfrente lleva sus tres botoncitos yo lo combine con una tela estampada es en polar rojo de la polar rojo y lo combine con este estampado esta tela es como un tipo peluchito está muy bonito es una tela gruesa y queda pues muy bonita la combinación también le hice una como boinita mira como una boinita como un gorrito que también lo combine y le puse una florecita aquí para que se mire pues más coqueta está precioso este abriguito para niña y pues ya no te platico más mejor te lo voy a ir explicando conforme lo vayamos haciendo vámonos a los materiales vamos a ocupar una cinta vamos a ocupar tabla de medidas vamos a ocupar las espaldas base los cuerpecitos base esto yo ya te los enseñe a hacer en un vídeo pasado por ahí lo tengo ya ya subí un vídeo con estas espaldas pero si tú no aprendiste hacerlas pues ni te preocupes aquí te lo voy a estar enseñando a hacer la espalda con la que vamos a trabajar ok vamos a ocupar plumones y una regla y por supuesto pues la tela la tela cual la que a ti te guste yo aquí te pongo como ejemplo este pero puesto puedes utilizar la que tú quieras mira aquí te muestro esta es gruesa es como un tipo peluchito como una celpa está muy bonita esta es gruesa cita y la combine con polar está combinado polar con este estampado tuyo como te digo tú ya lo puedes hacer en la combinación que tú gustes con las telas que tú que tú tengas no te preocupes ok entonces pues vamos a empezar por quedarnos con lo que vamos a necesitar para hacer nuestro patrón nuestra espaldita base es lo que vamos a estar haciendo yo por lo regular trabajo con la talla 1 la talla 2 pero en esta ocasión voy a trabajar con la talla 4 vamos a estar haciendo ya la talla 4 para las que quieran realizar en talla 4 pues aquí está y las que quieran realizar en cualquier otra talla también lo van a poder hacer porque te voy a estar explicando cómo lo vas a poder estar haciendo en la talla que tú necesites ok entonces pues vamos a acomodarnos aquí para empezar a trazar nuestro espalda nuestra espalda base espalda base que después le vamos a hacer unas transformaciones para hacer nuestro patrón del abrigo ok vamos a empezar por una línea acá arriba de la cartulina mira vamos a empezar trazando una línea así nada más como línea de referencia es una línea de referencia aquí arriba le vamos a dejar un espacio sin medida la verdad está unos dos centímetros dos centímetros y medio para de ahí marca la línea y empezar a marcar de la línea hacia abajo voy a marcar a los 24 centímetros mi primer punto va a ser a los 24 centímetros que viene siendo el largo detalle de una talla cuatro años y voy a marcar un cuarto de contorno de pecho que serían cuatro 14.5 eso es lo que mide el cuarto de contorno de pecho de una niña de cuatro años que ahora aquí también me voy a asegurar que me dan los mismos 24 centímetros lo que voy a hacer es un rectángulo un rectángulo de 24 por 14.5 aquí también checo que me queden los 14.5 aquí me quedo y ahora sí pues voy a cerrar mi rectángulo como te digo tú puedes utilizar cualquier regla que tenga dice que no te preocupes tú usa lo que tú lo que tú tengas ok aquí ya formé mi rectángulo ahora que sigue vamos a formar el cuello me estoy yendo un poco rápido porque pues esto ya te las enseñe a hacer en un vídeo pasado le voy a marcar seis centímetros a una talla de cuatro años se le ponen seis centímetros de cuello ok y elevo un centímetro aquí le marco 6 y voy a elevar un centímetro aquí a donde me llegó el 6 ahí elevo uno hacia arriba un centímetro que después uno de este punto lo terminó de unir con el centímetro que le ve y ahí se me formó así de fácil se me formó mi cuello mira ahora voy a formar mi línea de caída de hombro cuál es mi medida de línea de caída de hombro son 2.4 porque 2.4 mira si mi talle mide 24 centímetros mi línea de caída de hombro es dos es una décima o sea una décima de 24 serían 2.4 y eso es lo que marco esa es mi medida de línea de caída de hombro ok ahora que sigue mira voy a marcar una línea aquí para después marcar mi hombro nada más voy a marcar una línea recta aquí de aquí de donde eleve el centímetro hacia donde termina la línea de caída de hombro ahí la tengo ahora sí en esa línea voy a marcar mi hombro el hombro mide 7.5 en una talla 4 el hombro mide 7.5 ahí lo marqué con un punto y ya lo tengo ahora sí este rectángulo que me quedo mira de aquí de la línea de caída de hombro hacia la línea de cintura voy a partir este rectángulo a la mitad o sea lo voy a dividir a la mitad como le voy a hacer voy a poner mi cinta no lo voy a dividir nada más voy a poner mi cinta y la voy a doblar a la mitad y ahí me va a dar exactita la mitad ok ahí marco y ahora sí marco mi línea aquí se me acaba de formar mi línea de busto ahí yo ya la tengo ahora lo que sigue es formar mi sisa o sea mi boca manga como le voy a hacer voy a marcar una línea recta del punto que marqué de mi medida de hombro hacia abajo una línea recta más o menos a la mitad mira aquí más o menos a la mitad después voy a terminar de unir esa línea con una línea curva hacia la línea de busto así tal y como se mira y ahí ya me quedó mi boca manga así fácil facilito se está formando mi cuerpecito base ok aquí a la cintura al entre un centímetro y listo ya nada más voy a unir este punto con lo voy a unir hacia la línea de busto y ya me quedó mi espalda base talla 4 mira aquí te la voy a medir con la que yo ya tengo hecha para que veas que es exactamente la misma ahí está mira la pongo aquí por encima y es exacta exacta la misma así así rápidamente te explique cómo se hacen las espaldas base y así lo vas a hacer con todas las tallas que tú necesites ahí yo ya te dejé mi tabla de medidas así que ya lo vas a poder hacer con la talla que tú necesites ok ahora que sigue pues recortaría está para poderla trazar pero pues no la voy a recortar porque yo ya tengo mi espalda hecha ahora lo que sigue es que la voy a traspasar a la cartulina mira así tal y como está me la voy a traspasar aquí a la cartulina para después hacerle las modificaciones que necesito para el modelo que vamos a hacer que es un abrigo o sea haz de cuenta que este cuerpo base lo vamos a vestir con un abrigo está después la guardo en esa no le voy a hacer ya nada nada más la voy a guardar para cuando yo haga otro modelo pues ya tengo listo mi cuerpecito barco aquí le voy a poner que es una talla 4 y que vamos a hacer un molde para un abrigo ok como le vamos a hacer le vamos a ampliar aquí en el hombro mira la transformación que le vamos a hacer va a ser aquí en el hombro le vamos a aumentar un centímetro le aumento un centímetro aquí en el hombro y tal y como se mira marco con mi regla marco aquí donde marque al centímetro termino de unir aquí en el cuellito junto la línea aquí en el cuellito listo ahí ya me quedó ahora voy a marcar aquí mi sisa la voy a marcar con medio centímetro nada más a la sisa nada más le voy a dar medio centímetro porque medio centímetro porque quiero que me quede un abrigo que no me quede aguado pues que no me quede tan flojo quiero que me quede un abrigo más al cuerpo entonces este medio centímetro lo voy a unir con una línea semi curva o sea con la línea con la misma forma que tiene la sisa tengo que hacer una línea si tienes reglas curvas pues utiliza tu regla para que te quede más más derecita pero pues tú ya si me si me sigues ya has visto mis vídeos ya sabes que yo no utilizo líneas curvas yo lo hago todo a mano que un centímetro medio centímetro la sisa y aquí al costado si le voy a poner dos centímetros le voy a agregar dos centímetros aquí si dos centímetros considerando que es un abrigo voy a unir aquí donde marque a los dos centímetros para que ya se forme mi mi patrón transformado ya lo estamos transformando este este cuerpecito lo estamos transformando en un patrón para abrigo ok ya me quedo ahora aquí en la línea de la cintura yo no le voy a hacer ningún aumento porque no le voy a hacer aumento porque quiero que me quede un poquito más arriba que el talle acuérdate que es un abrigo y se miran mucho más bonitos cuando quedan pues cortos del talle así deben de ser los los abrigos y en el cuello pues tampoco le voy a aumentar nada aquí ya me quedo ya me quedo mi cuerpecito modificado para un abrigo y aquí le voy a poner que es la parte trasera de un abrigo en talla 4 aquí ya está bien clarito ok lo que seguiría pues es recortarla para con esta ya recortada formamos la parte delantera pero no la voy a recortar todavía para explicarte cómo puedes modificar otras tallas o sea que si tú quieres hacer este abrigo en otra talla te voy a explicar cómo lo vas a hacer y rápidamente te voy a explicar unas dos tallas más por si lo quieres hacer en otras tallas para que te sirva como un repaso ok agarre mi talla 12 18 y la voy voy a hacer lo mismo que hice con la talla 4 la voy a traspasar tal y como está la pongo en el filo de la cartulina y la empiezo a traspasar tal y como está igualita así o sea la calco y ya la retiro estas espalditas las guardo en esas no las tengo que desechar aquí le voy a poner que es mi talla 12 18 ahora sí le vamos a hacer la modificación que ocupó para que se vuelva esta espaldita 12 18 un abriguito aquí en el hombro igual le voy a aumentar un centímetro a todas las tallas sean chicas o sean grandes le vas a dar los mismos aumentos dos centímetros para percibir dos centímetros al costado medio centímetro a la sisa y un centímetro al hombro y aquí al hombro mira le aumente un centímetro igual que a la talla 4 listo y aquí a la sisa medio centímetro y al costado pues dos centímetros igual que lo hice en la talla 4 lo estoy haciendo en esta talla más chica y con eso pues ya me va a quedar listo para cortarlo en tela este 12 18 y me quede un abriguito pues en esta talla y así lo vas a hacer con la talla que tú necesites estos mismos aumentos al cuello ya sabes que no le vamos a hacer nada ni a la cintura y aquí si le tenemos que poner que es un abrigo y que es la parte trasera que aquí ya me quedo modificado mis espaldas 4 y 12 18 para un abrigo ahora te voy a hacer una más mira voy a elegir vamos a hacer la más chiquita la talla 03 la más chiquita para que veas cómo se hace mira de una vez te cuento se hace lo mismo en la voy a traspasar tal y como está la voy a calcar igualita la voy a pasar a la cartulina te cuento que está este abriguito cuando lo haces en talla 03 no pues no te quiero ni contar cómo queda de espectacular bonito bonito parecen unas muñequitas las niñas con este abriguito ok aquí le pongo que está ya 03 y pues lo mismo que hice en las otras dos más grandes voy a hacer en esta pequeña voy a aumentar un centímetro también al hombro así sea 03 también tengo que aumentar la misma medida medio centímetro a la sisa aquí en con la misma forma de la sisa con la misma forma que tiene la sisa así voy a ir haciendo mi línea curva o sea aumentando nada más medio centímetro y aquí al costado pues dos centímetros o sea es lo mismo lo mismo si tú lo haces en una talla 2 igual traspasas tu molde aumentas un centímetro al hombro medio a la sisa y dos al costado eso es todo lo que le vas a hacer a la parte trasera ahorita te voy a explicar cómo le vas a hacer en la parte delantera pero está estamos con la parte trasera ok aquí le pongo que es un abrigo parte pues trasera así y aquí mira facilito yo ya te dejé aquí listas las las espaldas modificadas para un abriguito en estas tres tallas y así tú lo quieres en una talla diferente pues yo ya te dije que lo haces igual ahora sí vámonos a seguir trabajando el que vamos a hacer que es el talla 4 que aquí mira tengo yo todas las espaldas y yo lo quisiera hacer en todas las tallas pues hago lo mismo que hice en estas tres tallas lo hago en todas las demás tallas y aclarado esto ahora sí vámonos a recortar esta pieza la voy a recortar porque con esta pieza ya recortada así ya modificada voy a trazarla en la cartulina también para hacerle las modificaciones correspondientes para la parte delantera y esto ya la tengo recortada ahora sí voy a darle aquí vueltita a mi cartulina para trazarla así tal y como están tal y como está la voy a trazar aquí nada más voy a dar un espacio aquí en la parte de enfrente donde van a ir los botones voy a dejar un espacio de un centímetro y medio mira aquí voy a medir del filo de la cartulina hacia adentro voy a medir un centímetro y medio tal y como se mira este centímetro y medio lo voy a ocupar para el cruce de botones y ahí de donde marqué mis puntos pongo mi molde y empiezo a marcarlo o sea empiezo a traspasarlo a calcarlo tal y como está igualito así lo termino aquí de marcar para luego explicarte cómo voy a modificarlo para que se vuelva este el delantero le pongo que es el talla 4 y que es un abrigo y que estoy haciendo la parte delantera que ponerle todo el tiempo el lo que es al patrón para no confundir aquí de una vez voy a marcar esta línea mira la voy a marcar para que se entienda mejor y no te me vayas a confundir te la voy a marcar listo ese pedacito que se mira aumentado ahí es el que ocupo para el cruce de botones aquí quedó esta es la espalda y esta es la delantera ok ahora sí vamos a trazar el cuello mira pongo mi cinta aquí en la esquinita del hombro hacia hacia abajo le marcó nuevos 9 centímetros así esquinada pues la cinta esquinita así como se miró y ahí con una línea curva marcó mi nuevo escote ahí marqué mi nuevo escote espero que si se haya entendido eso y aquí le voy a bajar al hombro nada más medio centímetro esas son las modificaciones que yo tengo que hacer para una para una parte delantera aquí le voy a marcar mejor con la regla para que me quede más derechito ok ahí ya me quedo entonces al hombro le bajé medio centímetro y al cuellito al escote le bajé 9 centímetros ya viste cómo puse mi cinta en la esquinita de acá del hombro hacia abajo como esquina edita y ahí marque 9 centímetros eso es lo que yo le bajé de escote y aquí en la sisa voy a entrar un centímetro aquí en lo más curvo de la sisa que voy a unir aquí mira con una línea curva o sea voy a unir ese punto con una línea curva eso es para que no se le haga la niña bomba chito aquí en la parte de la sisa se les hace bomba chito si no haces esa modificación nada más en la parte delantera hacemos esa modificación y les queda muy bonito nos queda bien acomodado ahí la parte del de la sisa y aquí te lo voy a marcar con rojo para que veas por dónde voy a recortar por las nuevas líneas que marqué voy a recortar porque esas ya serían mis líneas de la parte delantera voy a empezar a recortar mira recortó aquí recortó por mis nuevas líneas por la línea de la sisa la nueva que marqué así de fácil se modifica también la parte delantera del abrigo por aquí por el medio centímetro que baje al hombro y voy a recortar aquí por el nuevo escote también listo ya me quedo mira qué fácil me quedo ya la parte trasera del abrigo y la parte delantera ok aquí es lo que te decía yo del cruce de botones eso es lo que dejamos para el cruce de botones aquí irían los tres botones mira aquí los voy a marcar aquí irían los tres botones ahí ya se va entendiendo un poquito más entonces tú sígueme verás tú sígueme cómo voy haciendo todos los pasos y no vas a batallar vas a poder hacerlo estoy segura que vas a poder hacerlo ok vamos a seguir con la manguita aquí en la esquina de la cartulina voy a marcar un puntito ok cómo voy a sacar el ancho de la manga con la parte trasera del abrigo con la parte trasera la delantera no esta sería la parte trasera que le voy a poner parte ok pongo mi cinta así recta mira de aquí del hombro hacia la sisa hacia donde termina la sisa pongo mi cinta recta y mido que mide 13.5 menos uno le tengo que quitar uno y lo que me de ese sería mi ancho de manga o sea 12.5 me midió 13.5 menos 1 12.5 ese es el ancho de mi manga allí yo obtuve el ancho de mi manga y así lo vas a hacer con todas las tallas y todas las tallas es la misma mides ahí lo que te dé le quitas uno y ese sería tu ancho de la manga los colores trabajando y de largo le voy a dar 34 de dónde está que esa medida pues de la tabla de medidas es fácil hasta que de la tabla de medida 34 centímetros de largo de manga ok ahora voy a terminar de marcar aquí también 12.5 porque voy a hacer un rectángulo acuérdate que para formar la manga hay que hacer también un rectángulo y aquí también me aseguro que mida 24 ahí ya me quedo cierro mi rectángulo para empezar a darle forma a la manga para saber qué fácil también se hace esta manquita ok la manga la tienes que hacer con la espalda transformada o sea ya cuando la espalda la tenga transformada es cuando vas a sacar la medida de la sisa ahora sí le vamos a dar la forma de la copa de la manga mido de aquí hacia abajo mido 6 centímetros es lo que voy a medir para darle la altura de copa y aquí al inicio voy a medir un centímetro porque voy a medir este centímetro porque no quiero empezar de la esquinita porque me va a quedar muy picuda entonces estoy ese centímetro como margen ahí y ahora sí voy a marcar una línea recta mira de los 6 centímetros de marque hacia el centímetro que marque y ahí ya se me marcó una línea recta que tengo que dividir en 4 en 4 entre 4 perdón ahora sí no la voy a dividir lo voy a dividir pero con la cinta pongo mi cinta doble a la mitad y ahí marcó mi primera línea y ya tengo mi primera mitad ahora sí vuelvo a doblar y ahí tengo otro pedacito me igualito ahí se quedó y la subo hacia arriba y marcó otra vez otro pedacito y ahí ya me quedó dividido entre 4 así la dividí entre 4 bien facilito ok ahora aquí en mi primera línea voy a elevar un centímetro ahí en la línea de aquí del medio me voy a mantener igual ahí no voy a entrar no voy a ni elevar ni bajar y acá voy a bajar uno la primera elevó que voy a unir así con una línea como semi curva como culebrita me tiene que ir quedando como una culebrita culebrita como se miro ahí ya nada más me falta entonces marcar mi puño a mi empuño le voy a dar de ancho 10 centímetros eso es lo que le voy a dar de ancho a mi puñito entonces voy a marcar ya nada más de acá de los 6 que marque hacia los 10 una línea recta y ahí ya me quedó mi manquita eso es todo nada más le voy a poner que es manga talla 4 de mi abrigo le tengo que poner lo que es en la talla 4 de la manga de abrigo listo aquí en la parte de abajo pues le faltaría nada más el puñito eso es todo lo que le faltaría el puñito ya te lo voy a cortar más adelante ahora sí que me falta pues el cuellito ya nada más el cuellito mira cómo le voy a sacar la medida del cuello voy a medir el recorrido del escote de la parte trasera así mira te lo voy a acomodar para para que tú puedas mirar voy a medir con el centímetro así parado lo como bien mi cinta aquí todo el recorrido del escote y me mide 8 centímetros esos 8 centímetros los tengo que marcar acá en la cartulina de la orilla de la cartulina hacia acá marco 8 centímetros con la cartulina doblada se me pasaba a decirte que con la cartulina doblada ok y también voy a hacer lo mismo en la parte delantera del patrón voy a medir el recorrido del cuello mira cómo le voy a hacer voy a medir de aquí de la línea que marque de aquí de esta línea hacia acá hacia el hombro voy a poner mi centímetro centímetro parado también así tal y como se mira y mido que mide 10.5 y de aquí del punto que marque a los 8 hacia adelante voy a marcar los 10.5 mira ahí pongo mi cinta y marcó 10.5 se hace los aumentos pues 10.5 y de aquí de este punto hacia arriba voy a marcar un otro punto al centímetro y medio o sea un centímetro voy a elevar ahí se mira y voy a unir este punto con este así los uno y ya me está quedando ahora el ancho del cuello 10 centímetros aquí voy a medir 10 centímetros entonces aquí donde medir los 10 centímetros voy a marcar una línea recta nada más así acomodo mi regla si bien en escuadra con modo que me quede bien derechita tiene que quedar bien derechita mi línea para que me quede bien el cuello ya la tengo aquí mira y marco una línea nada más así una línea recta y esa línea pues la voy a unir con este punto así mira aquí y la 1 la cierro pues ya nada más me falta formarle el piquito los piquitos que llevan los cuellos mira cómo le voy a hacer voy a marcar una línea así como esquina dita aquí una línea esquinada para después ahí marcar esta medida que va a ser 1.5 pongo mi centímetro ahí y marcó 1.5 eso es para formarle el piquito si tú quieres que tu cuello te quede más picudo pues dale más dale 2 o 2.5 depende de lo picudo que quieras tu cuello yo con 1.5 creo que queda bien ok la 1 hacia abajo y luego la 1 hasta acá hacia los los 10 centímetros que marque mucho aquí se me movió pero bueno lo voy a acomodar y lo marcó de nuevo listo ya me quedo ahora sí mira ya me quedo bien bien aquí formado mi piquito ese sería mi cuello para esta talla entonces ya lo voy a recortar para ya mostrarte cómo se va a ver ya abierto en recorto por todas las líneas y así de facilito se forman los cuellitos mira y aquí ya quedó ya tiene la forma del cuello que yo ocupo que ahora sí voy a marcar aquí un piquito un puntito y listo ya me quedaron mis mi cuello mis espalda y mi delantero ahora voy a recortar la manga y ahorita te voy a mostrar cómo queda ya todo lo que ya tengo cuello manga y mis dos piezas de la de la blusita del abriguito perdón listo ahora sí que sigue vámonos a la tela esto es lo que más me gusta a mí ok mira el polar estira estira al hilo de la tela estira un poquito entonces así lo tenemos que agarrar al hilo de la tela yo aquí tengo ya este pedacito recortado entonces que voy a utilizar voy a utilizar este pedacito voy a checar si me sale de aquí mi pieza que me sale pues ya de una vez la voy a cortar de aquí entonces la voy a agarrar al hilo de la tela lo doblo y acomodo mi pieza mira me va a salir exactito aquí bien que me cabe entonces para no desperdiciar tela pues ya voy a utilizar este que ya tenía aquí esta tira que ya tenía aquí ya recortada y voy a cortar por todo el contorno de del patrón así tal y como se mira en el vídeo miren todo todo recortó bien bien parejito y aquí ya me quedo ahí te lo muestro ahora sí vamos a cortar la otra pieza que es la delantera vámonos con la delantera y lo mismo doblo y la corto tal y como la tengo así bien bien por todo no le doy centímetro de costura acuérdate que ya lo tiene no le voy a dar este ya margen de costura ya lo tiene así bien por todo el cuello y ya me quedo así de facilito listo ahí hasta la otra pieza que ocupaba ahora voy a continuar aquí cortándole por la parte de aquí donde van y los botones le voy a le voy a cortar voy a abrir la pieza pues ya quedo ahora voy a seguir con las mangas y también acomodo y aquí ya me quedo mira aquí a la manguita así aquí te voy a explicar aquí al costado yo si le di más o menos un centímetro considerando que es un abriguito si le dejé un poquito más que tomas para que no me quede tan justa la manga porque como es este un abriguito pues por lo regular siempre les ponemos a las niñas pues una blusita bajo de manga larga para que le quede más cómodo y la otra manga que lo voy a cortar igualita como corte la la primera que ya la estoy cortando mira la segunda manga ya quedó aquí ya tengo mis dos mangas listo aquí ya tengo mangas espaldita y delantero ahora sí voy a cortar para la parte delantera del abriguito ocupo unas vistitas y mira cómo le voy a hacer fíjate bien voy a doblar mi tela un poquito no la voy a doblar mucho un poquito más o menos que me llegue como a la mitad del hombro el doblez mira aquí te lo muestro como a la mitad del hombro porque ocupa una vista una vista pequeña no es tan grande ok y voy a recortar exactamente cómo está él 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 esté él la pieza como tengo la pieza exacta con la misma forma y ahora sí retiro mi pieza y le voy a dar formita a mi vista mira cómo le voy a hacer aquí le voy a dar este esta forma que sé que te estoy mostrando aquí mira así como redondeando un poquito que bueno lo voy a hacer para que mires así mira yo lo hago a tanteo así dando esta formita estas son mis vistitas que ocupo para la parte delantera nada más las voy a ocupar para la parte delantera perdón y lo mismo que hice en la en la otra pieza la voy a partir aquí por la mitad o sea las voy a abrir y ya me quedo mira así hice mis vistas fíjate bien aquí te las voy a mostrar para que son bien aquí es donde van a ir estas vistas como no lo voy a forrar pues ya ocupó a fuerzas estas vistas para a la hora de poner botones que me quede ahí un soporte que ahí quedaron son exactamente la misma forma que tiene la pieza de delantera es igual espero que si se haya entendido ese pedacito ok ahora vámonos con el cuello fíjate bien cómo voy a cortar mi cuello voy a cortar con el patrón citó así doblado no lo voy a desdoblar y también voy a doblar la tela de la la dobló y también el patrón así doblado sea las dos piezas dobladas lo voy a poner aquí encima es así y con el pico hacia arriba tal y como se mira y voy a cortar dos piezas voy a cortarlo en una roja y en una de la tela estampada con la que estoy trabajando y primero voy a cortar esta roja mira así por todo el contor contorno exactamente por con la medida que tengo en el cuello ya no le voy a dar aquí si no le voy a dar nada de centímetro de costura nada exactito que me quede lo más exactito que se pueda ahí me quedó esta es una de las que ocupó ahora lo mismo voy a hacer pero en la tela me queda y lo mismo voy a hacer pero ahora en la tela estampada en esta esta que está gruesa cita esta tela está bueno bonita bonita que te digo si ahí se mira ya está bonita calientita está como como peluchitos muy preciosos que estrés ok aquí lo acomodo voy a tratar de ahorrar lo más que se puede esta tela porque ésta sí es más carita voy a desperdiciar ok lo voy a acomodar bien bien aquí y lo voy a recortar exactamente igual o sea ocupa dos piezas una en tela estampada y una en tela polar no lo hago las dos en tela estampada porque me va a quedar muy grueso para la hora de coserlos iba a estar bastante grueso y más si tú lo vas a hacer en una máquina casera pues vas a batallar muchísimo entonces así es va a ser mucho más fácil aparte que la roja va a quedar como forrito por la parte de abajo vas a ver ahorita ahorita me vas a entender lo que te estoy diciendo ok aquí ya me quedo mis dos piezas iguales aquí la voy a acomodar un poquito porque me quedo chueca un poquito nada que demás que en iguales pues las dos y no va a tallar a la hora de unir listo ahí ya está perfecto aquí me quedo mi cuello mira qué bonito se está viendo ya la forma del cuello ahorita que lo empiece a armar vas a ver qué bonito y qué fácil se arma ahora sí los puñitos fíjate bien los puñitos son unos rectángulos aquí te los voy a medir como los cortes son rectángulos de te lo mido mira para que mires veintitrés punto cinco por diecisiete ahí está nada más que tienes que checar que estire o sea que los veintitrés punto cinco tenga del lado que estira y ahí está bien esto te voy a explicar cómo es que se los voy a poner aquí a la menguita ese es el puñito que va a llevar ya tenemos el cuello los puños y ahora sigue el faldón citó que va a llevar este abrigo es como un faldón citó este pues yo no te hice patrón porque pues no es necesario simplemente es una tira o sea un rectángulo del ancho de la tela por el largo que le di yo en esta ocasión yo le di para esta talla 30 centímetros a ver quiero aclarar que estos 30 centímetros llegaría poquito abajo de la pompa y de la niña si tú lo quieres es más largo pues dale 35 33 según el largo que tú lo quieras este no es muy largo con 30 centímetros llegaría en esta talla abajito de la pompa y el ancho de la del faldón citó pues es de el ancho de la tela yo no le quite nada la tela mide 1.5 de ancho así es de que es de 1.5 por 30 listo vamos a empezar a coserlo esto es lo que más me gusta a mí ya cuando empezamos a armar y a ver los resultados fíjate bien aquí voy a ubicar el derecho de la tela estampada y lo voy a encimar en la tela polar entonces así mira los piquitos aquí se nota donde están los piquitos del cuello esos son los lo que va hacia arriba lo que vamos a coser pues ahí voy a empezar los voy a empezar a unir así mira nada más si con una línea con una perdón puntada recta así sencilla vamos a empezar a a unirlo por los lados y ahora así por acá por la parte de arriba igual más o menos a un centímetro vamos a ir cosiendo vamos a ir uniendo pues las dos piezas y tal y como se mira primero vamos a armar lo que son cuellos puños porque es mucho más fácil trabajar cuando ya tienes estas piezas armadas ya después ya nada más es ir armando lo demás del abriguito ok aquí giro mi mi aguja y sigo con cosiendo continúa cosiendo remato y ya saco mi costura listo ya me quedo en esta parte de aquí de la esquinita lo voy a quitar voy a quitar esta esquinita con la tijera voy a quitar con cuidado de no llevarme la costura y lo mismo voy a hacer de este otro lado eso es para facilitarla cuando lo voltees que quede bien formada la esquinita listo ahí lo voy a voltear ya para que mires cómo quedó así quedaría mi cuello ya lo tengo ahora sí voy a pasar una postura aquí nada más para fijarlo para que a la hora que yo lo pase a mí a mi abrigo no se me vaya a estar moviendo entonces nada más una costura aquí nada más para sujetar es mejor pasar estas costuras como como para ayudarte como para ayudarse uno a la hora de de pasarlo a lo que es la pieza no se te esté recorriendo ahí ya me quedo mira ya está armadito listo el cuello ahora los puños vamos a hacer lo mismo con los puños los vamos a armar ahorita antes de de lo demás voy a ubicar la parte que estira así no me estira mira así estira ahí es donde voy a doblar por la parte que estira y voy a ubicar mi derecho este es mi derecho lo doblo así por la parte que estira y ahí voy a pasar una costura es bien facilito hacer estos puños mira paso una costura sencilla así nada más no ocupa zig zag no ocupado ver no ocupa nada nada más una costura así listo ahí ya terminé remato saco mi costura y lo mismo pues hago con la otra pieza lo mismo voy a hacer con este ubico mi derecho o sea y también por la parte que estira y ahí doblo paso también una costura y listo ya me quedaron mis dos puños ahora que sigue les voy a dar la vueltita así mira así tal y como se mira a la mitad más o menos pues ahí se se aprecia tengo que doblar así a la mitad para después también pasar una costura nada más una costura para sujetar porque si yo lo dejo así suelto y lo quiero poner así suelto en la manga nombre se me va a recorrer más esta tela que se recorre que sé que se jala no es mejor sujetarlo aquí de una vez mira que le voy a pasar a costura nada más para para sujetar estas orillas y ya a la hora que yo lo pase la manita pues va a ser mucho más fácil pues montarlo en la manita que si bien nada más a un centímetro a un centímetro nada listo ya me quedó un poño un puño hecho y lo mismo voy a hacer con el otro entonces aquí ya vamos a bastante avanzando perdón bastante porque ya tenemos el cuello ya tenemos los puños ahora sí nada más armar vamos a armar el abriguito vas a ver qué fácil agarramos nuestra pieza nuestra pieza de la espalda ponemos así aquí no hay problema con derecho y revés porque la tela está polar tiene no tiene derecho ni revés es igual de un lado que de otro así es de que aquí va a estar mucho más fácil aquí en la parte del hombro voy a poner un alfiler y voy a pasar una costura y lo mismo voy a hacer de este otro lado ubico mis piezas acomodo en los hombros y pongo un alfiler y ya nada más las voy a unir por aquí por los hombros así bien facilito a un centímetro paso una postura remato y ya me quedo una y lo mismo voy a hacer de este otro lado la voy a pasar y está ya te muestro como me quedo listo aquí ya lo tengo unido de los de los hombros ahora sí que sigue voy a pasar over en la parte de aquí del hombro para que me quede ya terminado aquí ya me vine al over y lo voy a pasar mira para que tú mires cómo le hago te quiero pasar te quiero enseñar el paso a paso no me quiero brincar nada para que que quede bien clarito todos los 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 detalles y todo aquí ya le puse over en los hombros y nos vamos a ir a pasarle over también a la vista donde arriba y aquí ahí como te muestro mira así sería aquí y aquí nada más le vamos a pasar over no necesita over en ninguna otra parte aquí y por aquí por la parte que va a ir internas de paso bien tiene que llevar un terminado sea over zig zag lo que tú le quieres poner pero para que te quede mejor si aunque esta tela no de sila pues es para que quede un terminado más más bonito ya tengo mis vistas también listas con over ahora sí vámonos a la recta a la máquina recta voy a poner el cuello primero fíjate bien cómo lo voy a poner aquí ya tengo ya mis piezas acuérdate ya con over con la unidad de los hombres y la voy a abrir primero voy a marcar un piquetito aquí a la pura mitad de la parte del escote de atrás o sea lo doblo ubico costura con costura lo doblo y marco la pura mitad del escote atrás y lo mismo voy a hacer con el cuello lo voy a doblar a la mitad y marco un piquetito esos piquetitos son nada más para guía para que me sirvan de guía para que me quede bien cuadradito o sea que me encaje bien el cuello aquí donde debe de ir en la pieza ok ahora sí voy a abrir mi pieza así al derecho mira así como se mira a ver si se alcanza a ver aquí bien esté en la toma listo así abierta y voy a poner fíjate bien mi parte roja la voy a poner hacia abajo o sea el estampado me tiene que quedar para arriba así como se está viendo pongo un alfiler ahí piquete con piquete ahí ya puse un alfiler y ahora sí el cuello me tiene que llegar aquí mira más o menos antes de dos centímetros y medio dos centímetros y medio tengo que dejar un pedacito aquí así como se mira mira dos centímetros y medio me tiene que quedar aquí sobrando de un lado y del otro lado igual que voy a poner un alfiler para sujetar y ahorita vas a ver que cuando tú tienes tus piezas bien cortadas a la medida solita se acomodan no ocupas andar ajustando no ocupas andar recortando ya están perfectamente bien cortadas desde el principio desde los patrones entonces a la hora que tú cosas es todo muy fácil porque ya no hay que ajustar nada mira mira yo lo abro aquí y me quedó perfecto el cuello porque porque tengo bien hecho mi patronaje ok ahora sí lo voy a coser con una costura recta nada más así una costura recta es bien fácil poner este cuello se mira complicado pero no porque pongo mi esa costura como bien que me quede bien mis piezas ha puesto mi costura del hombro hacia abajo y ahora sí voy a empezar a coser remato y ya nada más voy a ir cosiendo ahí por todo el contorno del cuello ahí a un centímetro es más la misma costura que hice para sujetarlos el cuello me va a servir de guía mira por la misma costura que ya había hecho por ahí o sea encima de la costura y ya me sirve como guía listo como no mira qué bien me quedó a la medida ni estirado ni grande ni chico pues una medida está me quedó el sobrante que necesitaba que es dos centímetros y medio más o menos y listo sacó mi mi costura ahí ya me quedó mira aquí te lo voy a mostrar para que veas ya como como va agarrando esa forma está tan bonita mira aquí y así ya va quedando esto es lo que se va a ver esta va a ser la vista esta tela ahora sí vamos a poner las visitas como le voy a hacer lo voy a voltear así mira tal y como se mira o sea que mi cuello lo estampado quede hacia arriba mira así como se está viendo y con esta vista pues lo voy a lo voy a forrar se puede decir como la voy a acomodar así primero lo voy a coser de acá de donde van a ir los botones de acá de donde la abrimos listo ahí voy a pasar una costura así sencilla una costura recta nada más y mira como también tengo cortada mi pie es exactamente pues no voy a batallar nadita nadita para para acomodar la vista se va a acomodar solita prácticamente y saber acomodando solita ok ahora ya pasé esta costura voy a pasar ahora otra costura por aquí por la parte del cuello este es la costura del hombro hasta ahí me tiene que llegar mi vista hasta ahí mira entonces acomodo paso una costura así nada más y esta vistita me tiene que llegar hasta ahí hasta la costura del hombro ahí se mira clarito y ahí sacó mi costura ya quedó una vista ya me quedó puesta bien fácil y aquí en la esquinita pues también voy a cortarle este exceso de tela para que pueda voltear bien aquí te la voy a voltear mira para que veas qué bonito va quedando ya ya con su vista ahí ya se está acomodando si doy vuelta al cuello pues mira qué bien va quedando aquí es donde van a ir los botoncitos por eso ocupa esta vistita tiene tiene que estar así grueso ok aquí ya ya se va viendo ahí van a ir los botones vamos a hacer lo mismo del otro lado voy a poner la vista de este otro lado para que te sirva como repaso ahí va pongo mi pieza así que el cuello estampado se mire hacia arriba así como se mira acomodo mi vista la vista la acomodo bien aquí en la parte de enfrente donde van a ir con te digo los botones y pasó una costura recta así nada más una costura sencilla listo aquí ya terminé y acá en la parte del cuello pues voy a hacer lo mismo acomodo mi vista hasta la costura del hombro hasta ahí me debe llegar no más ni no menos o sea hasta ahí y si te fijas pues ahí solita se acomoda mira tiene la misma forma del escote entonces no se batalla nadita y ahí voy a terminar de de coser o sea que mi cuellito me va a quedar embolsado toda esta parte de aquí de enfrente termino de coser hay no qué bonito me quedo mira corto también aquí en la esquinita con cuidado de no llevarme la costura y volteo ahí las tengo ya mira las dos vistas puestas así quedan por la parte enfrente bien bonito bonito ahí ya va agarrando más forma esto sería lo que es un poquito más complicado ya lo demás es pero súper súper fácil ok ahora sí vamos a darle el terminado con over aquí en esta parte aquí vuelvo a desdoblar nada más lo había acomodado así para mostrarte pero bueno vuelvo a desdoblar y pasó a ver todo este el contorno de cuello aquí todo este pedacito tengo que pasar o ver para que me quede un terminado bien bonito y voy pasando mi obra con cuidadito porque acuérdate que esta parte de aquí de atrás y se va a ver la parte del cuello de atrás se va a ver y quiero que me quede bien perfecto es perfecto listo la termine ahí me quedo ya así debe de quedar es determinado ahora sí que voy a hacer mira voy a voltear mi vista hacia abajo y de ahí de dónde está la vista hacia aquí voy a pasar una costura nada más para pisar esta esta parte de aquí de la parte del escote de atrás del cuello lo tengo que sujetar entonces para que no me quede suelto ahí pues que no ande suelta esa costura y entonces si tú le vas a poner etiqueta pues ahí es donde le vas a poner en medio una etiqueta antes de pasarle la costura o sea le vas le acomodas la etiqueta y ya le pasas la costura ok aquí mira de mi vista empiezo remato como bien bien eso es para dejar bien sujeta esa costura que no me ande ahí bailando y voy a terminar aquí donde inicié también donde empieza la vista hasta ahí no le voy a dar hasta enfrente pues la postura quiero que acá no me quede postura en la parte de enfrente porque porque es un abriguito y se mira mucho mejor ok así me quedo mira este terminado tiene que tener por la parte de atrás el escote y por acá mira qué hermoso se mira mira nada más bonito que está quedando el terminador así ya el cuello ya me quedó listo ya no ocupa nada el cuello ya está listo ahora vámonos con la manga cómo le voy a hacer abro mi pieza así voy a abrir agarro una manguita y marco aquí en la mitad o sea tengo que hacer un piquetito en la pura mitad de la manga porque me va a servir como guía para ponerla entonces ese piquetito lo tengo que poner aquí en la postura del hombro ese piquete me tiene que coincidir con la postura del hombro y también vas a ver que cuando tienes pues como te digo las piezas bien cortadas solitas se acomodan porque porque son de ahí no estás metiendo piezas de otra medida o sea esa manga es de ahí se mira que es de ahí entonces mira yo la acomodo aquí y solita se me va a acomodar es el mismo recorrido de la boca manga a la manga ahí está entonces ahora sí ya nada más voy a pasar una costura así como la acomodé le voy a ir acomodando dándole la formita que lleva la manga y esto es lo que te comentaba mira solita 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 se acomoda mi maguita mi grande mi chica y está retiro mi alfiler ahí ya llegamos a la mitad donde tengo marcado el piquetito y la costura del hombro y continuó cosiendo hasta donde hasta acá donde termine la manguita listo aquí ya casi terminó mira exacta la manga ni le sobra ni le falta listo ahí ya me quedo así de bonito queda te fijas que no se mira estirada no se mira jalada ni floja perfecto ok aquí te la voy a mostrar la volteo y te la muestro para que veas cómo cómo queda de este lado ya al derecho mira que bien se acomoda que me falta pues coserle los costados pero primero voy a pasar o ver aquí mira en la manga pongo la otra manga voy a poner otra manga para pasarles over las dos mangas y ya las tengo ya me viene a lo ver las tengo listas para pasarle el over para después cerrar los costados y ya casi ya casi lo tenemos y es bien fácil este te digo bien facilito y es un abriguito o sea no es cualquier cosa es un abriguito lista que ya me quedo una ahora lo mismo voy a hacer con la otra te estoy pasando todo todo como lo estoy haciendo y al momento que lo estoy haciendo lo estoy grabando para para que no te pierdas ningún detallito esto ya me quedaron las dos mangas ahora sí vamos a cerrar que costados fíjate que ya casi lo terminó cierro costados pongo puños el faldón y listo ok aquí acomodo bien mis costados fíjate me tiene que quedar coincidir aquí las costuras de los costados acomodo aquí mi manga y tengo que checar que aquí en la parte de aquí de la boca manga me tiene que quedar costura con costura mira eso sí es bien importante se mira horrible cuando te queda disparejo ese pedazo en cualquier ropa en cualquier este prenda que tú hagas eso no debe de ser tiene que quedar costura con costura así me quedo y acá también miras me quedo parejito en dos piezas también exactitas listo ahí ya la tengo un lado así me debe de quedar ahora lo mismo voy a hacer pues del otro lado lo voy a cerrar mi modo que digas que está difícil está muy fácil sigue todos estos pasos que te estoy dando y estoy segurísima que lo vas a poder hacer y que te va a quedar bien aparte te va a quedar muy bien esto como del otro lado y lo mismo voy a hacer te recomiendo que con estos patrones que lo hagas en tela polar porque acuérdate que ésta estira un poquito entonces considera eso también si lo vas a hacer en una tela rígida una tela plana pues igual le vas a tener que dar un centímetro más de de holgura para que te quede bien pero esta tela tiene poquito estira poquito así es de que se ajusta muy bien listo ya me quedaron los dos costados cocidos ahora que sigue pues le voy a pasar ahora una costura recta no le voy a dejar el over nada más también le voy a pasar una costura recta para que quede más más firme más más seguro pues listo ahí le voy pasando una costura así nada más una costura recta si ya está mira te lo muestro perfecto ahí ya me quedó un lado ahora vamos a hacer lo mismo por el otro lado mismo lo mismo lo mismo vamos a hacer por costura recta para asegurar bien bien estos laterales que nos vaya a haber problemas con que se vaya a descosejo me quedo ahora vámonos a ponerle los puños lo voy a voltear lo mejor no lo voy a voltear mira así sin voltear los puños se ponen sin voltear así al revés lo voy a voltear ya que te le haya puesto los puños para no voltearlo y desvoltearlo y ahí me la voy a llevar entonces cómo le voy a hacer el puño así como lo tengo armado lo voy a meter adentro de la manga con el abrigo y to al revés así como se mira y voy a ubicar costura de manga del abrigo con costura del puño estos van a ser mis guías y ahí voy a empezar a coser se ubicó costura con costura y ubicó y empiezo a coser como así a todo alrededor ahí solito mira voy a acomodarlo así solito se me acomodó ya ahí está ya lo acomode y nada más voy a coser así a todo alrededor a cuánto a un centímetro pues para y me va a servir también la costura que ya le había hecho al 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 puño como guía mira por ahí por la misma costura voy a ir cosiendo listo ahí donde empecé terminó y sacó mi costura así de fácil se ponen los puñitos ahí está uno mira lo voy a voltear para que veas aquí todavía le falta el over pero mira lo voy a voltear de una vez estoy desesperada por ver cómo se va a ver lo voy a voltear de una vez y te lo voy a mostrar para que veas cómo queda de bonito ya con el puño la manga mira ay no no es precioso hazlo en el color que tú quieras con el estampado que tú quieras lo puedes hacer en negro le puedes poner tela de vaquita le puedes poner si no te gusta este estampado alguna cebra no sé lo que tu imaginación lo que se te ocurra puedes hacer lo mismo voy a hacer con este ya nada más como repaso espero que si se entienda todo esto que ubicó costura con costura acomodo y esa costura acomodo bien que se acomode ahí todo el contorno del puño de la manguita y nada más empiezo a costura así mismo encima de la costura que ya tenía donde donde uní los puntos listo aquí donde llegué sacó mi costura y termine que falta ponerles el over para darle un terminado o zig zag lo que tengas esto aquí le voy a poner over para que veas cómo queda de bonito ya con estos terminados todo 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 al contorno de la manguita y nuestra bajos mira no es nada de trabajos hacer esto ya me quedo qué preciosos y este rojo con esta combinación nada que ver cómo se mira en el vídeo nada que ver ojalá lo pudieras ver cómo se mira realmente y que lo pudieras ver ya con con las modelos pero que no puedo subir las las fotos de las niñas así queda mira si me queda ya determinado y ya ya casi lo tengo tengo las vistas tengo el cuello los puños las mangas todo que me falta ponerle lo de aquí de abajo que es el faldoncito como te digo yo le di este largo porque así me lo pidieron o sea este es un encargo de hecho este es un encargo este que estoy trabajando es un pedido pero aproveche para grabártelo pues si te puedo aportar poquito así que bueno ya es ganando aquí le voy a quitar las orillas mira es como te yo te había dicho lo tengo al ancho de la tela y pues aquí tengo las orillas del de la tela mira tengo el hilo de la tela aquí entonces lo voy a quitar porque queda muy feo con estos con estas orillas y ahora si voy a aplizar como le voy a hacer fíjate bien voy a pasar una costura como ya lo he hecho en otros videos para aplizar o sea dos costuras para jalar el hilo pero no lo voy a pasar desde acá de la orilla voy a dejar aproximadamente 13 centímetros más o menos 13 centímetros voy a dejar de margen de o sea simplizar de 13 centímetros en adelante voy a empezar a pasar mi costura para que porque necesito ese pedacito simplizar porque no quiero que el abriguito tenga plisado desde la parte de los botones bueno no te voy a confundir ahorita te lo voy a explicar conforme lo vaya haciendo ok paso una costura sin nada más una costura sencilla con la puntada floja y en el número 5 para que se me sea más fácil jalar aquí antes de llegar al final voy a medir 13 centímetros también porque lo tengo que dejar al principio y al final los 13 centímetros van al principio y al final ok y ya casi voy a llegar al final paro y voy a medir ahí se me hace que me pase bueno voy a checar 13 aquí está casi 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 me quedo 12 y me está bien aquí me quedo 13 centímetros saco mi hilo así con cuidado no lo voy a le voy a dejar un hilito larguito para poder jalar y aquí donde empecé mi primer costura aquí voy a hacer la que sigue o sea la que tengo que hacer un ladito acuérdate que yo te digo que siempre para plisar hay que hacer dos costuritas porque a veces corre el riesgo uno de que se revienta al jalar se reviente pues se acabó el plisado y con dos no dos quedan bien seguro entonces ya sabes bien bien juntitas pero asegurándote que no pise una a la otra o sea no se tienen que pisar porque si no no va a ver como lo jales a ver va a estar atorado entonces juntitas pero no revueltas ok aquí donde termine la otra saco mi hilo corto y ahí es donde voy a empezar a jalar para plisar pero fíjate que me voy a ir mejor a la mesa porque aquí no voy a poder para poder te explicar más bien aquí voy a agarrar un hilo de cada costura se mira un poquito oscuro porque no tengo buena la luz pero bueno ok jalo un hilo de cada costura y empiezo a plisar a plisar cuánto voy a plisar pues aquí tengo mi abriguito abierto mira lo que mida mi abriguito hacia abierto eso es lo que voy a plisar así tal cual por eso tengo esta pieza aquí para ir guiándome voy a plisando y midiendo y hasta que ya me quede de la medida que necesito o sea el faldón me tiene que quedar de la misma medida que el abrigo exactamente de la misma medida ok yo voy utilizando jalo el hilo voy voy recorriendo bien el plisar y voy a ir midiendo y a partir de donde tiene que ser el plisar a partir de la vista si te fijas mira esto lo voy a mostrar a partir de la vista ahí tiene que ser el plis o sea el plis no tiene que llegar hasta la orilla donde se mira la vista y hasta ahí va a llegar lo plisadito nada más hasta ahí porque porque se mira como es un abrigo lo hacemos mucho más bonito cuando le dejamos ese pedacito en la parte de enfrente sin plisar porque si lo priso todo todo hasta enfrente hasta donde está la vista queda muy como muy boludo no me gusta ok ahí ya lo tengo ya me quedo exacto y esta pieza tiene que quedarme así o sea que con esto voy a envolver la vista la voy a como forrar ahorita que lo cosa te lo voy a explicar mira esta pieza de aquí va a dar vuelta y así me tiene que quedar y lo demás o sea en frente no va plisado y va plisado de la vista hacia adelante me vine a la over para pasarle de una vez over aquí a los costados porque ya ya lo voy a poner allá en la falda y para para ir agilizando todo el proceso ok le pongo acá donde va a llevar la bastilla también a ver o sea todo el ruedo todo alrededor todo abajo pues lo pongo over porque le voy a hacer una bastilla y al costado también nada más no le voy a poner over en la parte utilizada lo demás todo lleva over o zig zag para que se entienda un poquito mejor este abrigo está precioso ya puestos en la niña nombre como te explicaba este que yo estoy haciendo está así de largo me hubiera gustado un poquito más largo pero como es un pedido y así lo pidieron pues así lo hice que ya lo tengo esta pieza ya la tengo preparada con over ahora sí voy a montar el faldón a mi blusita a mi blusita del abrigo listo aquí está bien plisadito todo aquí te lo muestro como le voy a hacer voy a poner mi abriguito así o sea derecho de abrigo con derecho de faldita faldita le vamos a decir faldón y voy a ubicar esta pieza aquí mira voy a ver aquí donde empieza el plisado voy a poner mi vista y con este pedacito que me queda acá envuelvo espero que si se entienda no sé si me estoy dando explicar si me estoy si me están entendiendo pero mira así tal y como se mira o sea mi vista me va a servir de guía la vista me sirve de guía para saber que de ahí en adelante va a ir la pieza plisada y lo demás que me sobró simplizar es para envolver esa esa vista y ahí acomodo mi pisa costura y voy a continuar cosiendo remato y continúa cosiendo todo bien bien en todo el contorno sea todo el contorno de la cintura voy a acomodar bien esta pieza que está plisadita la voy a ir acomodando que el chinito quede bien parejito pesadito chinito yo no sé por qué le digo chinito pero bueno la todo le cambio de nombre acomodo voy cosiendo más o menos a un centímetro así me tiene que ir quedando está bien un modo bien bien me tiene que quedar voy a checar que acá también al final me llegue bien o sea que el plisado me llegue bien bien a donde inicia la la está la vista de lo que estoy explicando ya cheque y si me quedo continúa entonces ya sé que la tengo perfectamente bien en el tamaño que ocupo de faldón continuo y aquí fíjate bien aquí ya casi voy a llegar a al final del de acá del otro extremo fíjate bien cómo le voy a hacer aquí se va a entender un poquito mejor lo que te explique mira a donde llega a la vista la vista de la blusa estamos hablando a donde llega ahí pongo lo que está plisado y con lo que me sobró fíjate bien ahí está lo plisadito y ahí acomodo mi parte de la blusita y la vista y con lo que me sobró doy vuelta fíjate bien ahí está mi vista doy vuelta aquí me detengo un poquito para que se entienda doy vuelta y ahora sí continuó cosiendo o sea que con eso voy a hacer como si por rara darle que quede como forradito y ya me quedo mira eso es para que tenga un terminado bien bonito ella me quedo con ese pedacito que está simplizar envolvimos envolvimos lo que es la vistita de la blusita mira o sea quedó el mismo pedazo de vista que de faldo acá ahí está ahí se entiende listo lo voy a desdoblar porque ocupo pasar over antes de otra cosa voy a irme a pasar over para que me quede bien terminado ya y ya ahora sí ahora sí ya casi lo termino ya nada más me va a faltar bastilla y botones sobre yo de estos hice tres lo hice si no más recuerdo lo hice este que es en talla 4 hice uno en talla 3 y según seis meses y los tres te los voy a mostrar para que veas cómo quedan en diferentes medidas mira 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 cómo me está quedando y no me encanta la verdad me encanta me encanta ok aquí ya me quedaron miran mis vistas por acá por la parte de adentro así me quedaría ese mismo espacio que doble allá tengo que doblar acá abajo para hacer mi bastilla porque te voy a explicar cómo hacer una bastilla de un abrigo para que quede un terminado bonito terminado más elegante pues ok lo que mide acá en la parte de arriba tengo que medirlo en la parte de abajo y doy vuelta giro hacia atrás y ahí voy a coser a dos centímetros más o menos así tal y como se miró en el vídeo mido dos centímetros y voy a pasar una costura ahorita así como se miró que le di parta perdón vuelta para para atrás hacia atrás así ahorita vas a entender por qué listo ahí voy a rematar saco mi costura fíjate bien y ahora sí vuelvo a girar le voy a dar la vuelta otra vez para acá y fíjate cómo me quedó haz de cuenta que envolví ahí le di ese terminado entonces mira qué bonito ya se está pareciendo ahora sí a un abrigo fíjate qué hermoso está quedando ya toda esa parte de ahí no está plizada ahora sí voy a continuar haciendo mi bastilla como voy a empezar ahora sí a hacer mi bastilla pero no la voy a empezar de la orilla la voy a empezar de aquí mira de dónde está la vista de aquí de aquí donde hacen este cruce las telas ahí voy a empezar y cuánto le doble pues dos centímetros al abrigo a un abrigo mínimo mínimo tienes que hacerle el doblez de dos centímetros a la bastilla si tú la haces más chica lo abaratas hace cuenta que vas a abaratar el abrigo le vas a quitar toda la elegancia y así sea de tela polar y estamos hablando de una tela económica una tela pues al alcance de todo mundo no le hace al esté terminado y lo vas a hacer elegante el abrigo así debe de quedar mira no la hice hasta acá no la empecé de la orilla no debe de ser de la orilla debe de ser así y aquí voy a hacer lo mismo mira mido lo mismo que doble acá doy vuelta hacia atrás coso y lo mismo ahí está voy a continuar con mi bastillita acomodo bien bien que sean los dos centímetros bien bien parejito que no me quede más ancho de un lado que de otro que siempre me vayan quedando los dos centímetros doblados y aquí ya casi voy a llegar al final para enseñarte cómo voy a terminar aquí mira también aquí yo ya tengo doblado mira lo que hice al principio lo hice acá al final ya tengo el terminado igualito espero que si se haya entendido y no después voy a hacer otro vídeo con otro tipo de abrigos que también va a llevar este tipo de bastillas y esto remato no sé por qué digo remato si yo sé que se dice remacho pero ya me impuse siempre como se impone uno así dice y voy a decir remacho y se me sale el remato bueno así ya me quedo me quedo terminada mi bastilla ahora sí lo que voy a hacer voy a asegurarme que me hayan quedado mis piezas exactamente igual aquí en el cruce donde van a ir los botones mira exactitas no te he hecho mentiras mira exactitas aquí es actito y acá abajo también es activo eso sí tienes que cuidar porque imagínate nomás que ande la niña con un pedazo más largo que el otro no 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 estaría nada bonito ya me quedo mira ya tiene bastilla ya está prácticamente terminado está todo perfilado con su over ya tiene sus puños su cuello está pero bien bonito económico súper económico este abriguito muy bonito ok ahora me voy a ir a la mesa para mostrarte ya cómo queda terminado y te voy a mostrar también los demás mira por la parte de atrás ay no mira el plice aquí en esta parte de aquí yo le quiero también poner un moñito eso es opcional y le puedes poner o no un moñito en tela de esta de la estampada y va a quedar muy bonito el cuello por atrás precioso este abriguito ok ya me vine a la mesa para mostrarte lo mira cómo queda terminado pues ya los botones son los botones que forré ya no alcanzó en este vídeo a decirte cómo ya en otra ocasión te estaré diciendo mira y yo le puse tres botoncitos le hice sus tres ojales esos pues yo creo que todo el mundo sabe ser los ojalitos ya sea a mano o a máquina por la parte de adentro queda así y por la parte de de acá mira del frente cómo queda de hermoso está precioso precioso este abriguito no hombre me encantó la verdad me encantó y como te digo yo hice tres mira y también le hice esta boinita esta boinita que a mí también estas boinitas se me hacen tan sencillitas y no te cuesta nada hacerla porque por lo regular siempre te sobran de estos estampados te sobra un pedacito de tela polar yo le puse una florecita le mides el contorno de la cabeza a la niña y pues te cuento que es súper fácil esa la haces en un tristras facilito ahora sí lo voy a hacer acá mira lo voy a acomodar para acá para un ladito para mostrarte los demás que hice este creo que es la talla 3 este que te voy a mostrar es el que cosí en el vídeo es el talla 4 mira este es el que cosimos en el vídeo es el talla 4 aquí queda mira mira nada más cómo quedó precioso espectacular este sería el más grandecito talla 4 tengo ya el talla 3 el talla 4 estos son un pedido para hermanitas así es de que ya te imaginarás cómo se van a ver las niñas preciosas preciosas y todavía me falta enseñarte otra cosita ahora voy a poner hacia un ladito pongo un ladito para mostrarte el más pequeñito de todos dime dime si no te encanta ve nomás la chulada no 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 precioso precioso que se van a ver estas niñas con sus abriguitos y también pues no le podía faltar su boinita súper chiquitita con su florecita no está espectacular ojalá tú los pudieras ver así como yo los estoy viendo están muy bonitos los colores están preciosos a este ya nada más le puse dos botoncitos porque pues ya crece me hizo mucho y aquí te voy a mostrar mira el moñito lo que te comentaba por la parte de atrás yo le puse un moñito pero se lo puse opcional o sea que se quita y se pone considerando que a una bebé pues le puede calar a la hora de que la cuesta esto es igual para una sesión de fotos y la ponen por la parte de atrás no sé entonces el moñito es opcional se quita y se pone que te parecen están preciosos están fáciles están económicos ya te di patrones espero que que si me haya dado a entender espero que te gusten que los hagas que me comenten comentarme sígueme en mis redes sociales en instagram comparte dale like suscríbete me ayudaría mucho gracias por ver mi vídeo y pues nos vemos en el próximo vídeo y gracias por todos todos sus comentarios tan bonitos tan motivadores que la verdad leo y pues eso me me anima a seguir adelante muchas gracias de verdad muchas gracias gracias